Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Dominion desde LOL Bueno, vamos a empezar, digamos un poco la season para mi Voy a coger un Doran, 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 no está por aquí a mano Bueno, la intención mía, intención, en la medida de lo posible, es recordar como se jugaba esto, vale, o sea, fundamental Pero bueno, voy a hacer todo lo posible, por no hacerlo muy mal He estado jugando tres partidas y, hombre, la verdad que las dos que he hecho en calle central, de puta madre La que he hecho de apoyo, se me ha dado bien también Lo único que, bueno, pues para un poquito más lento puedes apoyar un poquito menos, pero bueno No sé si por aquí os podré dejar un poco lo que es la composición Pero bueno, básicamente estas son las runas que he puesto Que bueno, no funcionan mal Son, como siempre, copiadas, vale, o sea, simplemente las he cogido por ahí Y bueno, la verdad que no me están funcionando mal Vamos a probarlo con el cañón geste, que es con lo que dicen que funciona bien esto Para los que no tengáis ni puta idea de LOL, tranquilos O sea, estáis igual que yo O sea, fundamentalmente He jugado un poco y tal, pero vamos Sabéis que no soy ni mucho menos entendido en esto La partida es una partida de reclutamiento, vale Porque todavía me da un poquito de cosa meterme en competitivo y andar jodiendo partidas Eso ya lo haremos cuando estemos en directo Y bueno, pues básicamente vamos a ir probando por aquí cosas No está la de medio, así que lo vamos a avisar a los compis A ver, un poquito menos de vida Se me escapa un minion, se me han escapado dos minions Esto empieza bien Muy en mi estilo Pero bueno, ahí hemos recuperado un poco Sigue sin venir medio No, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Veigar Ha llegado además fuerte Pero bueno No es el ángulo que más me guste este para jugar También os lo digo Lo de estar mirando con la pantalla hacia abajo No me agrada demasiado Vale, vamos a coger ya la jaula Y sobre todo vamos a intentar el tema de ir jodiendo a los casters, vale O sea, a estos de aquí, que son los que disparan en distancia Vamos a intentar ir dándole a esos Y sobre todo que la partida no se vaya muy largo Porque ya sabemos que Veigar Tiende a escalar un huevo, vale O sea Es un personaje que es muy muy molesto Cuando va pasando partida Entonces, bueno, pues vamos a ver si tengo suerte Y me lo puedo Me lo puedo ventilar prontito O por lo menos saquelo un poco de distancia Para que luego después no me ande jodiendo demasiado El gordote le vamos a dar así Porque no me apetece perderlo Y bueno, afortunadamente la verdad Que en estas partidas así que son de reclutamiento La gente normalmente está probando los campeones Y no suelo encontrarme con gente demasiado habilidosa Lo cual A mi particularmente me viene de puta madre Pero no quiere decir que sea Uh, aturdimiento No Vale Vale, lleva lo del meteoro ese Que puede resultar molestito Pero bueno En general le estamos aguantando bastante bien Pese a que el tío este rompe líneas que no veas A ver ¿Podemos ayudar por aquí? Podemos, ¿verdad? No solamente que podamos Sino que además debemos Así que vale Nos llevamos una kill Y volvemos medio Ir con una kill por delante de este hombre Nos va a venir bien también No sé si va a ser determinante Porque la verdad que Dudo que llegue a ser determinante como tal Pero sí que por lo menos Nos va a venir bien Más que nada por eso que os digo De intentar ahora al principio sobre todo Que no me pute demasiado Vamos a tomarnos la galletita Y la verdad que daño lo que es daño A este hombre no lo estoy haciendo una mierda Pero bueno Todo lo que sea poder intentar aguantar Bien está Porque además Me imagino que si el jungla Sabe un poquito de que va esto Va a intentar venir a castigarme Casi seguro Por aquello de De que me he llevado una kill Y va Va a pasarse en algún momento por aquí Lee está en la parte de arriba Así que de momento No nos estorba demasiado Digo que no estorba En el sentido de que Me suele O sea Se me suele dar muy mal Cuando viene el El jungla A echar una mano Vale Ese lo he perdido yo Completamente No sé cómo hacerlo A nivel de torre La verdad que no estamos castigando Una mierda Pero bueno Estamos en ello Pero como digo Me suele resultar molesto Cuando vienen O pasan a medio Y tal Porque Normalmente me suelen Me suelen joder Por posicionamiento Y tal Que no sé colocarme O sea No es culpa ni mucho menos Del jungla Es culpa mía siempre O sea Ese no lo ha dado tío Qué pena Y lo peor que me he quedado Sin mana Y hasta dentro de un rato No llega otra galleta Bueno Como veis Lo de hacer minions No es tampoco Una cosa que se me dé Especialmente bien Vale Llevo 32 minions En el minuto 5 Debería llevar 50 Para que os hagáis una idea Y eso Que con Morgana A fin de cuentas Limpias soleadas Porque con el charco La piscina esa Limpias que no veas O sea Es una maravilla En ese sentido Vale Ya tenemos ulti Hemos llegado antes que el Lo cual me gusta He perdido el gordo Porque soy un poco Imbécil No sé si meterme O no meterme No No debería Vamos para atrás Y lo que sí que vamos a hacer Va a ser ponernos por aquí Un ward Del por si acaso Vale Me ha caído galleta Así que Tenemos un poquito De sustain Ahora para mantenerme En línea Básicamente Y vamos a ver Que tal A ver Venga A ver si le podemos Bajar una placa Sacamos un poco de dinero Y nos vamos corriendo Jodido Sacarle una placa A esto Vámonos para atrás Un poco Intentamos limpiar Oleada rápido Y volvemos A intentar terminarla Pero no creo Que me dé tiempo O sea Termina eso rápido Y vamos Voy a seguir subiendo La piscina Vale Porque para el de hadas Y todo eso me viene muy bien Ya al nivel 3 Vale Ya está Ya hemos sacado dinero Ya con eso Me doy por satisfecho Me voy a ir a comprar Porque tengo 1900 Y si me quedo más tiempo Esto va a ser Básicamente un overstand Porque ya tengo dinero suficiente Como para ir a comprar Y vamos a empezar A rusear Lo del cañón ese Que os digo Que es este El GLP Vale Vamos a por capítulo Lo primero Y un poquito más Por aquí Botas Vienen automáticamente Vale Por eso no las estoy comprando Porque por las runas Que tengo Hasta el minuto 10 Creo que es No aparecen las Las botas Que aparecerán luego después Vale En el 11-15 Puede ser tiempo de llegada 11-15 Así que nada Pues cuando Cuando llegue la potas Pues entonces ya Compraremos otras Que lo más seguro Es que compre unas Con resistencia mágica Porque Bueno pues este señor Evidentemente dentro de un rato Es posible que Haga demasiada pupa Vale Así que Vamos a intentar Limpiar por aquí Me he dejado toda la oleada O sea que Estoy un poco done Dios santo Lo que quita este hombre Me ha bajado toda la vida No sé si sois conscientes de ello No le hago nada Echate por ahí otra poción Va a venir a por mí O sea ¿Por qué vienes? Venga Vamos a limpiar otro poco Si consigo recuperar Un poco de vida Eso que me encuentro Afortunadamente Mi torre prácticamente No la han tocado Pero Estoy bastante jodido de vida De hecho creo que La segunda poción Me la he tomado demasiado pronto Eso no lo tenía que haber puesto ahí Pero es que no No me atrevo a acercarme más O sea Lo tendría que poner Donde los castes Ya lo sabéis Pero es que no me atrevo a acercarme No puedo decir otra cosa Estoy un poco En modo cagueta No le he dado Vale Buena esa Buena esa Mala esa Bueno Yo que sé Todo lo que son skillshot Uff Dios Que daño hace este hombre Venga Vamos a tomarnos la galletita Galletita Y deberíamos de 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 ir pensando ya En hacer algo de resistencia mágica Porque si no Este hombre Me va a ir reventando Voy a ver si puedo terminar Lo del cañón Más que nada Por tener un poco de daño Y tal Pero Pero vamos Que tengo que pensar seriamente En otro tipo de medidas Casi me pillas Pero no Casi me pillas Pero no Me pillo Porque si Uff Vale Ahí es donde les hemos enseñado Lo de que No me hagan gankeos ¿Vale? Básicamente Ah No le he pillado Que pena Las skillshots No son muy fuertes ¿Vale? O sea No sé si os habéis dado cuenta Si no lo habéis visto Os lo comento Pero bueno Mientras que podamos Seguir limpiando No está mal Y todo lo que sea Mantenerlo por allí alejadito Para que la jaula No me No me moleste Mejor todavía Venga ya lo tenemos aquí Encerradito otra vez Lo mismo lo hacemos a otra placa Lo has intentado Ahora te voy a echar Ahora te voy a echar yo Y mientras tanto Te castigo a los minions Así que seguimos empujando Esto va así Ya tengo 1300 Deberíamos de pensar En volver Sobre todo Ahora que se va Y No me des Vale Le vamos a quitar otra placa Lo cual está bien Rengar ha muerto Por ahí O sea que También nos viene bien Y nada Yo me voy a pirar Porque por aquí De momento Tengo empujada la línea Podemos dejarle por aquí Un poquito Para que se termine de empujar Vale Porque con un charquito Lo tenemos zone Y vamos a pirarnos A comprar Mientras tanto Y esto pues lo dejamos Simplemente que se empuje Ya está Para que cuando volvamos Pues no hayamos perdido Prácticamente nada Vale Cañón ya lo tenemos Y ahora vamos a ir a por algo De resistencia mágica Que básicamente Básicamente No sé que es lo que me voy a hacer Me encantaría saberlo Pero no sé si Solari Bueno Solari puede ser Puede ser Ahora lo veremos Ya os digo que yo A nivel de objetos No tengo ni puta idea Vale O sea que Que si cuando Veáis el vídeo Hay alguno que dice Tío pero como te haces un solari Si ahora va mucho mejor X Dejádmelo en el comentario Vale Porque no tengo ni idea O sea no No soy ni mucho menos Un entendido en LOL Ni nada por el estilo Únicamente Bueno pues intento aplicar Los conocimientos que tengo De los juegos de rol Y punto Si sé que tengo delante Un mago Pues resistencia mágica Ya está Es lo único que Puedo decir en mi defensa Bueno esto lo vamos a limpiar Correcto Vaya por Dios De momento no vamos a Romear ni nada Vamos a continuar Por aquí un poco En nuestra línea Pues la ulti no ha entrado Ahora si Y lo acabamos de echar Lo cual A ver No ha sido la mejor De las jugadas Porque creo que Lo podría haber matado O sea Casi con toda seguridad Creo que lo podría haber matado Lo que pasa que Bueno pues lo que os digo Soy un poco pez Un poco pescadilla De más Y Me he lanzado Pensaba que había tirado Ya la ulti Porque de hecho Le he dado al botón De la ulti Pero Ha sudado de mi culo Bastante fuerte Y este hombre va a empezar A limpiar oleadas En cero coma O sea Poca broma con él Si nos podemos quedar Dentro de De su habilidad Pues mejor Esa jaula que acabo de tirar Ha sido una mierda Como un piano O sea pero como un piano Vale y encima Tomé a turdo Genial Vale ya más resistencia O sea que En principio Deberíamos de ser capaces De aguantar Contra Contra este señor Aparte que lo tenemos Bastante Bastante Tocadito Lo cual está bien Pero muérete Hijo de perra ¿Por qué no se muere? Oh Mala mía 100% eh O sea Lo que viene siendo No tener ni puñetera idea De jugar Esto es una consecuencia Básicamente De mi ausencia de habilidad De hecho Me voy a ir para atrás ¿Vale? Porque podría venir Rengar En cualquier momento Ah toma por culo Buena esa No G Lo siento amigo Te tenía que haber tirado antes Vámonos para atrás A ver Él lo ha hecho bien Yo si hubiera Estado un poquito más listo Le podría haber intentado Reventar la O sea Haberle puesto el escudo Simplemente Y haberle reventado El counter Que le ha hecho el otro Pero Como soy muy malo Pues pasa lo que pasa Vale Otro que se va para casa Y Ojito Nos vamos a ir Yo me voy ya Que esto Poca broma ya Poca broma Que me revientan Vale No lo estamos haciendo mal En medio Vamos un 4-0 Lo cual está bastante bien Me gusta De momento Lo que estoy viendo Vamos a seguir Haciendo un poquito Más de defensa Ahora ya lo que no sé Si a lo mejor Me vendría bien Zeke Más que lo otro Vale Porque A fin de cuentas Así metemos también Un poquito más de resistencia Contra el resto de cosas Lo que pasa es que El que me da miedo Es este señor Vale Pero Vamos En la composición de equipo Que tienen Hay mucho Mucho de ataque De De hacerme resistencia Que no sea mágica Básicamente Toma 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 Y este señor Como no tenga Resistencias mágicas Lo va a pasar mal Pero bueno Sigue insistiéndole Ah Que pena Se han metido Los minions Justo por medio Vamos a echarlo Que no me apetece Tenerlo por aquí cerca Veigar me da mucho miedo Vale Es de esos personajes Que a mi particularmente Me da mucho Mucho miedo Hasta luego amigo Rengar creo que ya me tiene miedo También Vale Ese me la he llevado Por gracioso Porque no tenía que haber metido Allá atrás La piscina Pero bueno Lo hemos intentado No obstante Rengar Yo creo que Ahí No sé por qué Se ha quedado quieto Además Sabiendo que Que lo más probable Es que le tirara Que le tirara habilidad Buf Espérate Buf Venga 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 por mi hombre Está throwweando Este señor Está throwweando O sea Cuando digo eso Vale Pues acaso Alguno se me ha perdido Con el tema De los idiomas Y tal Porque como soy bilingüe Pues pasa lo que pasa Básicamente Lo que está haciendo Es tirar la partida O sea Eso de ponerse ahí A rango Para que lo mate Y quedarse quieto Simplemente para que le acierte La jaula Me suena un poco raro La verdad Y lo que no sé Con qué se ha curado Creo que vamos a hacer torre ya Hemos hecho torre Así que a partir de aquí Podemos Podemos empezar A intentar jugar Un poquito Y viene otra vez No lo entiendo ¿Me conocerá? ¿Ya está fideándome? No sé No tiene No tiene mucho sentido Lo que está Lo que está jugando Este señor Para mis cuentas Venga Vamos a ayudar aquí Allí Hacemos heraldo Bueno Vamos a ayudarlo Es un decir ¿Vale? Porque A lo mejor ando yo Un poquito pescadilla De daño Vamos De maná Que de hecho Vamos a hacer esto Y me voy a pirar Me piro Tengo 1700 Tengo bastante Porque gracias a A los Trogueos ahí Todo buenos Esa forma de suicidarse Tan gratuita Que tiene Rengar Que cuánto va Rengar Por cierto O sea Porque está jugando así De mal ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Rengar? 0-10 0-10 O sea Bastante bien Bueno Al final Zeke En lugar de lo otro Y vamos a ir un poquito ya A por poder de habilidad ¿Vale? A lo mejor si Continuamos haciéndonos un Por ir haciendo un Liandry o algo ¿Vale? Podría estar a lo mejor bien No lo sé Yo creo que Doran Ya lo podemos Lo podemos vender Creo yo Y vamos a ir A empezar a meter Para el Liandry ¿Vale? De esa forma Vamos a ir un poquito más tankies Vamos a poder aguantar bastante Y Y sobre todo Como llevamos también Todas las resistencias mágicas Que llevamos Y aparte Le vamos a meter un poquito De poder de habilidad Yo creo que se puede quedar Un personaje gracioso En ese sentido Vamos a verlo Ya os digo que A lo mejor hay Mil opciones mejores que esta ¿Vale? Mira ya está Se están rindiendo Rengar Dice GG Y últimamente Mis partidas son así Se rinden No sé Pero vamos Yo creo que lo hemos hecho Bastante bien Bastante bien Es una pena Porque era una partida Que me estaba gustando Y que aparte iba bastante bien Pero yo que sé Ha tocado así Vamos a ponerle Un buenas decisiones A Maestro G Porque no han estado mal La verdad Los gankeos que ha hecho Y ha habido una vez Que de hecho Ha muerto Porque no lo he podido Salvar yo Así que Le vamos a dar ahí Un poquito de buenas decisiones Es una pena por su parte Que haya muerto de esa manera Y no sé que me habrán dado Una más Bueno Pues ya está Partida muy cortita Chicos Pero Como iré subiendo más Pues nada Espero que os haya gustado 7-0 Hemos estado ahí Bastante bien No es un personaje Para carrilear O sea Con una Morgana No es ahora mismo Un personaje Con el que puedas Carrilear Pero si con el que Puedes hacer Un montonazo De apoyo Y como ya sabéis A mi me gusta mucho Hacer apoyo Pero me estoy dedicando Un poquito más A jugar en mid Más que hacer de support Como tal Más que nada Por utilidad No es otra cosa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao